¡Ja, ja! Un paso hacia tu destino Un paso que abre la puerta Y sueña tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en sangre y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en sangre y siempre animarse Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Mis pasos te seguirán Serás el día de muchos Y tu luz brillará Llama tú y yo te escucho Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso que abre la puerta Y sueña tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en sangre y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en sangre y siempre animarse Vivir en sangre y siempre animarse ¡Sí! ¡Estamos aquí!